Como servidores públicos debemos trabajar día por día por la transparencia y ese fue el mandato del presidente Iván Duque en un sector tan importante para la sociedad como la educación. Y para ello no solo tuvimos el mayor presupuesto, sino acciones que cambiaron prácticas, procedimientos y que contribuyen día por día a la transparencia del sistema. Por ejemplo, en un programa tan conocido por los colombianos como la alimentación escolar, en el que todos los días hay que hacer esfuerzos, pero a hoy dejamos institucionalidad, procesos contractuales definidos, sistemas de seguimiento, trabajo con la Contraloría y en general con los órganos de control y marco normativo. Esto es muy importante porque se incrementaron las sanciones contra los corruptos, elementos que permiten que Secretaría y Ministerio puedan actuar más pertinente. Infraestructura educativa viene a la mente de todos porque encontramos un problema y lo volvimos una oportunidad. Tenía concentración de contratos, obras que no se habían culminado y logramos hacer los procesos jurídicos, financieros, de seguimiento, contractuales, para que hoy estén entregados en el país 282 colegios. Pero adicionalmente, al final del cuatrenio serán 370 más quienes quedan activos en obra y mil mejoramientos terminados. Y un proceso bien importante para la ruralidad, 3 mil procesos de mejoramiento entre los entregados y 2 mil que llegarán a las distintas regiones del país. Y el sector, claro, el sector de mayor presupuesto, necesita trabajar procesos plurales de contratación. Por eso, toda la contratación del sector está en el SECOP, lo que hace que sea a la vista y que le puedan hacer seguimiento como merece todos los colombianos y en todas las regiones. Y adicionalmente, la educación superior, dos procesos bien importantes. Fue el sector con mayor presupuesto, pero como tal, tienen la obligación, el deber las universidades, de rendir cuentas y los debidos seguimientos para que estos recursos se orienten a la calidad, a la permanencia, a la pertinencia. Y finalmente, un ejemplo de cómo cambia un proceso para que no solamente lo podamos hacer en línea, sino que le hagamos seguimiento, que sea ágil y que a ustedes le respondamos con oportunidad. El cambio de todo el proceso de convalidaciones. Igual, aquí seguimos, desde Atención al Ciudadano, los distintos canales, viendo cómo día por día mejoramos procesos y procedimientos para dar cuenta de los recursos más importantes de este país, que son los recursos que se invierten en la educación.